Vamos a recibir a un camarada jefe de UHC, de Guatire, Estado Miranda, el camarada Richard Fernández. ¡Bravo! Bueno, buenas tardes, juventud venezolana. ¡La Uya! Hemos tomado las calles de Caracas hoy. Para dar la demostración de que tenemos liderazgo dentro de nuestras comunidades, dentro de la UBCH. Yo, primero que nada, me siento muy complacido con nuestros líderes aquí. Saludo al capitán, al capitán de la patria, al capitán de la juventud, Diosdado Cabello Rondón. Un saludo también a los camaradas de la Dirección Nacional, a la compañera Grecia, al compañero Joan Contreras, a la compañera Garbés y a toda la Dirección Nacional. Vengo de un Consejo Comunal de Guatire, municipio de Zamora, de Estado Miranda, contento, porque veo a todos aquí reunidos por un solo objetivo. Seguir los alineamientos de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y cuando digo esto, se me pone la piel de gallina, compañero. ¿Por qué? Porque nuestro comandante era muy feminista. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estamos en vivo, estamos en vivo. Compañero, la UBCH ahorita está llena y repleta de juventud. Somos ahorita lo que estamos llamando a hacer historia. Somos ahorita lo que estamos llamando a que todos nos sumemos de un solo objetivo. Que prevalezca nuestros principios, nuestra revolución. Muchos compañeros han jugado a la cazaría de brujas. Que vente pa' acá que yo te doy esto. Que vente pa' acá que aquí vas a estar mejor. Aquí le vamos a decir a todos esos compañeros que se sumen a la revolución. Porque tenemos sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es que nos duele la patria. Nos duele. Porque aquí hemos nacido, aquí no han parido nuestras madres. Y aquí seguimos del pie y en la lucha con todos nuestros compañeros revolucionarios. En el Consejo Comunal de donde vengo se llama el Fortín de San Pedro. Habemos, son 19 voceros jóvenes electos el domingo por voluntad popular. Y eso es un logro del pueblo. Nosotros en Miranda hemos establecido una meta. Ningún joven se queda en su comunidad. Todos a la calle. Trabajo permanente en las comunidades organizadas. Llevando el liderazgo de nuestras bases, de nuestros principios. Con esto le digo a todos compañeros, no nos durmamos. Sigamos en la calle, de nuestra base, de nuestro Consejo Comunal, de nuestra VCH. Respetando a nuestros líderes y nosotros siguiendo haciendo historia, compañeros, camaradas de juventud. ¡Hemos tomado Caracas! Les deseo a todos, compañeros, compañeras, en sus bases, en sus comunidades, suerte, compañeros. Cuando lo decida el CNE, toda la juventud, desbordada en los centros electorales, dándole su voto al compañero Nicolás, que es nuestro compañero de la patria. Y con esto me despido, compañero. Maduro me restreo. Si se forma un pedo con Maduro, no restriamos, porque todos somos uno solo, compañero. Gracias. Así es. Bueno, también en estos 15 años, saludar a todos estos partidos aliados que nos han acompañado. La gente de UPV, la gente del PPT, Alianza, Tupamaro, los movimientos sociales, Robert Serra. Partido Verde. Jóvenes del barrio, recreadores, recreadoras. Chamba juvenil. Campesinos y campesinas, Podemos. Está por allá. La Organización Bolivariana Estudiantil. La Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Bueno, una... La juventud chavista de Trujillo, dicen por allá. Bueno, y todo el país. Y todo el país. Esta generación nació... Y con esta fuerza de esta juventud, hermano, vamos a presentar a otro vocero que viene del oriente del país. Nuestro coordinador regional del Estado Sucre, Jan Salamanca. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde está la juventud del partido? Bueno. En primer lugar, saludar a nuestras autoridades, a nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, en nombre de toda la juventud venezolana que hoy se congrega en este encuentro. Saludar a nuestra dirección nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por nuestra hermana tachidense Grecia Colmenares, secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludar además a los demás miembros integrantes de nuestra dirección nacional del partido, nuestra almiranta Carmen Teresa Meléndez, a nuestro hermano vicepresidente de organización, nuestro hermano Pedro Infante, nuestra hermana Robert Zapoleo, nuestro hermano de movilización de eventos, Nahum Fernández. Hoy se encuentra acá en Caracas una juventud que con mucha alegría salió desde sus estados, desde sus comunidades, el día de ayer desde bien temprano, en horas de la tarde, algunos, algunos estados en horas de la mañana, para congregarse acá, para tomar las calles de Caracas y decirle al mundo que este país, que el presidente Nicolás Maduro, que este partido cuenta con una juventud aguerrida, cuenta con una juventud preparada, cuenta con una juventud que sale a las calles para defender las conquistas que ha logrado el pueblo bolivariano en estos años de revolución. Hace 15 años, nuestro comandante Chávez, junto a una generación de jóvenes aguerridos, fundó esta gloriosa organización. Y luego, muchos años después, les entregó a esa juventud la espada de nuestro libertador Simón Bolívar. El presidente Nicolás Maduro, que ha sido un hombre valiente, ha sido un hombre leal, ha sido un hombre que no ha abandonado la juventud del país, un hombre que a pesar de las adversidades, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que nos ha impuesto el imperialismo norteamericano, el presidente Nicolás Maduro se ha portado como un hombre valiente, que lleva la sangre de nuestros libertadores, de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro libertador Antonio José de Sucre, y de nuestro comandante Chávez. Hace un año, cabe destacar que nuestro presidente Nicolás Maduro, a esta juventud, nos entregó la réplica de la pluma de oro de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y durante un año, con esa pluma en nuestras manos, hemos estado escribiendo con letras de oro, la historia gloriosa de esta patria, como nos legó nuestro Antonio José de Sucre. Y en este tiempo tan hermoso, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con nuestros jóvenes en las bases, de ir a un proceso de caracterización hermoso, de territorialización, que nos permitió construir equipos en las UECH, equipos en las comunidades, donde todo este ejército de líderes y lideresas jóvenes, nos fuimos al territorio, nos fuimos a las calles, al encuentro con nuestra juventud, para organizar a nuestra gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. De ahí, grandes retos hemos estado teniendo, porque hasta en el lugar más escondido, en el lugar a lo más lejos donde ustedes se encuentren, van a encontrar un equipo juvenil de UECH, van a encontrar un equipo juvenil de comunidad, porque nos estamos organizando para tomar y organizar a la juventud desde la cultura, desde la educación, desde el deporte en el nivel territorial. Ahora, bueno, cuenten ustedes con esta juventud, que con esta pluma de oro en nuestras manos, estamos preparando la ruta hacia Ayacucho, preparándonos para el 2024, que conmemoraremos el incentenario de la batalla de Ayacucho. Y cuenten con este ejército de jóvenes aguerridos, que estaremos en cada comunidad, en cada UECH, en cada movimiento social, en cada misión socialista, defendiendo las conquistas del pueblo bolivariano. Queremos enviar a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en la República Popular China, queremos enviarle el saludo a esta juventud bolivariana, y decirle desde acá, desde el cuartel de la montaña, donde nos encontramos con nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, que nos llamó, que nos visibilizó, y que aquí sentimos toda la energía de nuestro comandante Chávez. Queremos decirle al presidente Nicolás Maduro, que cuenta con nosotros, que cuenta con esta juventud, que estaremos con la pluma de Sucre, y con la espada del libertador, venciendo como en Ayacucho. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! ¡Venceremos! Y ahora, compatriota, vamos a recibir a nuestra líder de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra hermana Gracia Colmenares. ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños, juventud! Bueno, ¿qué mejor forma? ¡Juventud del PSV! ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡Juventud del PSV! ¿Qué mejor forma de festejar, de celebrar el aniversario de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino es marchando en todas las calles de Caracas, con todas nuestras pancartas, con todo nuestro color, con toda la alegría, con todas nuestras consignas, que son la síntesis de nuestra acción. Con cada una de esas frases con las que nos motivamos y llamamos a el futuro. Por eso hoy, hermanos y hermanas, nos hemos venido a celebrar este gran aniversario, 15 años, desde la creación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a Caracas. Pero además nos hemos venido a las calles de Caracas. Pero además nos fuimos a la Plaza Sucre, la plaza del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, nuestra ciudad capital. Pero no podíamos festejar nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, sino es viniendo a este lugar sagrado, donde está la fuerza de nuestro comandante Chávez. La llama sagrada que retumba en cada espacio del territorio nacional, la tenemos hoy en el cuartel de la montaña, vibrando junto con todas estas almas jóvenes que siguen comprometidas con nuestro proceso revolucionario, que siguen comprometidos, comprometidas con esa visión infinita del comandante Chávez. Porque fue el comandante Chávez quien le dio rostro a la juventud venezolana, quien le dio esperanza, que le abrió la puerta al futuro. Y hoy estamos aquí firmes, leales, como dignos herederos de nuestro comandante Chávez y de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras, celebrando nuestro aniversario número 15. 15 años de sueños, 15 años de luchas, 15 años de muchos compromisos, de muchos retos. Y hemos podido durante 15 años aprender. Durante 15 años hemos venido conformando una gran familia, que es la familia de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Nos sentimos o no nos sentimos familia? Y cuando decimos que nos sentimos familia es porque fue precisamente el comandante Chávez quien nos dijo que la política debía ser humana y que debía ser humanamente gratificante. Y todo lo que hacemos en cada calle, en cada comunidad, como lo decían nuestros compañeros, debe ser desde el infinito amor, desde la infinita fraternidad, desde la infinita solidaridad que debe caracterizar a los jóvenes revolucionarios de nuestro país. Y hemos venido a celebrar aquí porque han sido también unos 12 años de mucho empeño. 12 años para rememorar nuestra historia, para reencontrarnos con nuestra historia y saber que somos los encargados de cerrar los ciclos históricos y de seguir garantizando la unidad de nuestro pueblo revolucionario, la unidad de toda América y la unidad del mundo entero. En pro del avance, en pro del progreso, en pro de garantizar la mayor suma de felicidad posible para todo un pueblo. Ha sido 12 años ya de defender la soberanía de nuestra patria. ¿Quién ha defendido aquí la soberanía de nuestra patria? La juventud revolucionaria, que en cada rincón de nuestro territorio nacional ha alzado la voz, que en cada rincón del territorio nacional se ha puesto a disposición de la soberanía nacional, del resguardo de nuestra patria. Pero además, esta juventud durante 12 años ha defendido la educación gratuita y de calidad. Durante 12 años ha defendido la recreación, el deporte, la cultura. 15 años para seguir promoviendo el amor por la madre tierra. 15 años para seguir promoviendo el sano esparcimiento de nuestra juventud y todos los valores que caracterizan al pueblo venezolano. Nos quedan sin duda grandes retos. Nos quedan sin duda grandes acciones que tomar para consolidar esa patria revolucionaria a la que el comandante Chávez nos dijo que teníamos que coronar nosotros y nosotras. Hacer la patria perpetua, hacer la revolución permanente. Pero así de grande como son esos retos, así de grande como son esos desafíos, es la voluntad de esta juventud, es el corazón de esta juventud revolucionaria que ha decidido vencer, vencer como vencieron en Ayacucho nuestros grandes héroes y nuestras heroínas, encabezados por nuestro libertador Simón Bolívar y por Antonio José de Sucre. Como en Ayacucho estamos llamados en esta época a vencer. En la batalla de esta época a lograr que nuestra patria sea libre, soberana, independiente y que los sueños, los proyectos de vida de la juventud venezolana se hagan realidad. Porque son solamente posibles con la revolución bolivariana y son solamente posibles con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente de la juventud venezolana, el presidente joven, el presidente de la alegría, el presidente de la esperanza. Por lo tanto, el digno presidente de una juventud que todos los días sale a luchar, que todos los días sale a trabajar, que todos los días sale a estudiar y que todos los días construye patria. Hermanos y hermanas, nos hemos visto para celebrar en este sagrado cuartel de la montaña. Y nos acompaña la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque han sido 15 años además en que hemos dicho esta consigna, que yo sé que se la saben. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela cree en la juventud venezolana, cree en su juventud, le da tareas, le da espacio para el protagonismo, para el libre desarrollo. Y más allá de una consigna, hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue abriendo camino para que esta juventud trabaje, para que esta juventud sueñe, para que esta juventud haga y para que esta juventud crezca. Estamos invitados todos y todas a seguir en esta hermosísima celebración por el 15 aniversario de nuestra juventud. Y estamos todos y todas llamados y llamadas para seguir haciendo de nuestra patria esa patria grande, hermosa y próspera que soñamos todos y todas. Y esta fiesta no puede seguir si nos recibimos además con un fuerte aplauso al capitán de las victorias, a nuestro capitán de la dignidad, a ese capitán joven además que todos los días nos recuerda de esfuerzo, de dedicación, a nuestro querido camarada, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Volvuy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Volvuy. San Benito ya te ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito ya te ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos, pavo Colón! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavo Colón! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavo Colón! 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 ¡Vámonos, pavo Colón, pavo Colón! ¡Vámonos, pavo Colón! ¡Vámonos, pavo Colón! Nuestro comandante Chávez convocó a la juventud, convocó a la juventud a organizarse, a darle forma, a darle estructura, a una fuerza que andaba latente en todo el ambiente, la fuerza de los jóvenes. Ninguna revolución puede ser exitosa si no cuenta con la participación activa de la juventud de esa patria de ese país. Y a ustedes les ha tocado, muchachos y muchachas, recorrer estos 15 años. Algunos ya han pasado por allí, como nuestro hermano Pedro Infante, que hoy es vicepresidente de organización de nuestro partido. Como nuestra hermana Robeck Zapoleo, que es el enlace para el Estado Carabobo de la Dirección Nacional del Partido. Como otros compañeros, como Héctor, como Víctor, otros compañeros que han asumido responsabilidades en distintas tareas que le ha asignado la revolución bolivariana. No han sido fáciles estos 15 años. Cada año es un reto. Yo diría que cada mes es un reto. Cada semana es un reto. Cada día es un reto. Y hoy, cuando el imperialismo norteamericano anda desatado contra nuestra patria nuevamente, se requiere un factor fundamental en la conciencia revolucionaria, que no es otra que la unidad de los jóvenes alrededor de un proyecto político, de una revolución que va por el camino del comandante Chávez con el legado de Bolívar, Zamora, Rodríguez y Antonio José de Sucre. Y casualidad, caminamos de la plaza Sucre. Bolívar, Sucre, Chávez. Y nos encontramos con Chávez aquí, vigilante, siempre vigilante, pendiente de lo que está ocurriendo. Ustedes saben, muchachos, muchachas, compañeros, compañeras, que durante estos años esta patria ha resistido mil ataques, millones de ataques todos los días. Y para nosotros, de la Dirección Nacional del Partido, es una gran responsabilidad el día que nos toque entregarle a ustedes la dirección del partido, entregarle a un país revolucionario, un país que esté gobernado, esté al frente, un revolucionario, una revolucionaria. Y ustedes han venido transitando ese camino. Bueno, yo estaba en estos días, yo me gradué de la Academia Militar en el año 87, entré en el 83. Cumplimos 40 años de haber entrado a la Academia. Fuimos a la Academia a hacer un acto y ahí asumimos un compromiso como promoción. Invito, invito, esto hay que organizarlo, esto no se puede dejar al azar. Y asumimos como compromiso, bueno, vino el alférez mayor de la promoción que está en cuarto año y nos pidió que nuestra promoción fueran los padrinos de ellos. Y nosotros le dijimos que sí, que estábamos dispuestos, pero no a ser cualquier padrino. Que nosotros estábamos dispuestos a ser los padrinos para contribuir en su formación como soldados de la patria. Los cuadros dirigentes de la dirección nacional de nuestro partido debemos asumir como un gran compromiso la formación día a día, semana a semana, mes a mes, año a año de la juventud bolivariana. Y ustedes que están allí deben ir pensando en lo propio. Deben ir pensando en lo propio. No importa que la oposición no lo haga, nosotros sí estamos obligados a hacerlo. Porque nuestra juventud, yo veía a los jóvenes de la OVE hoy marchando. Y se acercan con su entusiasmo. Pero somos jóvenes, son jóvenes, nosotros pasamos por ahí. Nosotros pasamos por ahí. Esta dirección nacional, en 10 años no estarán ellos, la gran mayoría. Y ellos están obligados a dejar una nueva estructura de la juventud que siga adelante con la propuesta del comandante Chávez. Ahora, 15 años, cualquiera puede decir que pasan rápido. No, no pasan rápido. A veces les entra el desespero a algunos. Y creen que 15 años es poco tiempo. O 10 años. No, todo tiene su tiempo en este momento. En esta patria. En esta vida, todo tiene su tiempo. El comandante Chávez lo entendió así. Y avisoró, recuerden al comandante Chávez cuando él hablaba de tiempos de cada 10 años. Cada 10 años ocurrían eventos. Por ejemplo, él hablaba de la primera rebelión del año 89. 10 años después, hubo otra rebelión en este país llevando al comandante Chávez a la presidencia de la República. Son como ciclos que se van cumpliendo. Y todo tiene su momento. Por eso ustedes, muchachos, muchachas, su función principal es prepararse. Su función principal es mantenerse unidos. Aquí no puede haber grupo de uno, del otro, del tercero, del cuarto. Aquí debe haber el grupo de los revolucionarios, de las revolucionarias. Las que están con Chávez, los que están con Chávez, con Maduro, con nuestro pueblo. Eso hay que asumirlo, porque siempre, siempre el enemigo está trabajando y nos observa y nos busca. Ustedes no han visto que algunos compañeros que fueron dirigentes de nivel de la revolución bolivariana han terminado abrazados con el imperialismo. Los trabajan. Y si tienen rabo de paja, los chantajean. Le dicen, si tú no haces tal cosa, yo voy a sacar lo que sé de ti. Si tienes rabo de paja, no se acerque a la candela. No puede estar en cargos de dirección revolucionaria. Por eso un joven, una joven, tiene que andar desprendido de cualquier ambición personal o de grupo y trabajar en función de la revolución bolivariana. Lo que vaya a llegar, llega. Siempre. Lo que vaya a llegar. Nadie puede estar haciendo cálculos. El comandante Chávez jamás hizo cálculos. Ni siquiera, ni siquiera cuando el 4 de febrero estaba aquí, o el 3 de febrero estaba aquí. Estaba haciendo cálculos. No. Ni un solo cálculo en lo personal. Lo que sí tenía claro era que había que liberar a nuestra patria de más de 40 años de dominación del imperialismo, del pacto de punto fijo y sus aliados aquí en Venezuela. Eso sí lo tenía claro. Y eso lo hizo ser indeclinable en su posición. Firme. En la decisión que había tomado. Y mire que lo rodearon. Y mire que trataron de ahogarlo con grupos. Y el comandante Chávez en su tiempo supo sacudirlo. Y además no solo supo sacudirlo, sino que dar el paso adelante y proclamar ante el mundo el carácter socialista de esta revolución. En un momento que nadie lo creía. En un momento que nadie lo creía. Ahora ustedes, muchachos, muchachas, levanten la mano los que tienen menos de 25 años. Menos de 30. Casi todos, ¿ve? Casi todos. Y si pregunto menos de 20, también hay. Freddy. Miren. Además, el tema de juventud es circunstancial. Porque conozco unos jóvenes que son unos dinosaurios. Y conozco unos viejos que son unos campeones. Que están todo el día luchando en la calle. Pero bueno, es circunstancial este tema y por eso lo toco. Ustedes tienen que asumir ese compromiso. ¿Están dispuestos a asumir ese compromiso? ¿Están dispuestos a seguir luchando por esta patria? ¿A permanecer unidos? ¿A no traicionar jamás el legado, ni la palabra, ni la obra del comandante Chávez? ¿A defender esta patria ante cualquier circunstancia contra quien sea, donde sea y cuando sea? Yo los he visto. A mí nadie me echa el cuento. Yo los vi allá en tienditas. ¿Verdad? Pedro. Yo vi a esta juventud. Allá junto a Darío, un viejo. Nuestro Darío. Y allá estaba Darío con unas piedras en la mano. Yo tengo una de las piedras que cargaba Darío. La tengo yo en mi oficina. Como símbolo de resistencia de un pueblo. Por eso hablo de la circunstancia de ser joven. Y la circunstancia de ser joven impone algunas cosas. Nosotros fuimos jóvenes, yo fui joven también. Cuando tenía 20 años, me juramenté. Asumí un juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200, que es el mismo juramento del monte sacro, llevado a los tiempos de ahora. Junto al comandante y un grupo de compañeros. Y cada vez, se lo voy a decir, cada vez, porque es un ser humano y tiene sus altas y sus bajas. Pero cada vez que uno tiene sus bajas o en lo personal, yo me acuerdo de ese juramento y dicen, no, no, no se puede rendir. Uno tiene que seguir adelante porque Chávez no se rindió ni un solo instante. Y yo estoy seguro que si algo empujó al comandante Chávez a seguir adelante aún a costa de su propia vida, fue el juramento que le hizo al padre Bolívar de defender esta patria y de luchar por la independencia de esta patria. Nosotros nos vamos a juramentar ahorita, ¿están dispuestos? Pero no vamos a hacer cualquier juramento. Nos vamos a juramentar con Chávez. El que no lo sienta, no lo haga. Pero es con Chávez. ¿Está en el momento? ¡Adelante! Y como el imperio yanqui sigue y está contraatacándonos, como la burguesía pátrida venezolana sigue atacando a la revolución y amenazando a la revolución, vamos, yo les pido que hagamos de nuevo el juramento del monte sacro. El que hizo Bolívar cuando tenía la edad de ustedes, 22 años tenía Bolívar cuando juró en el monte sacro en Roma dedicarle su vida a la liberación de la patria. Yo les pido, muchachos, porque ustedes son, ustedes son lo más sublime. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada comparable a la fuerza sublime de la juventud. Son ustedes, muchachos, porque son ustedes, la patria perenne aquí, presente. Son la garantía de la patria eterna. Sin ustedes, muchachos, sin ustedes conscientes, sin ustedes, juventud consciente, sin ustedes, juventud unida, estudiosa y sabia, sin ustedes, sin ustedes, con las luces y la moral, no habría patria. Ustedes son la garantía de la patria perpetua, de la patria eterna. Son ustedes, garantía de la patria, garantía de la revolución permanente, garantía del socialismo que viene, que es la salvación del ser humano, es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán. Siéntanse ustedes, orgullosos, de haber nacido en esta era. Son ustedes, hijos de la revolución, y serán padres y madres de nuevas revoluciones. Con ese compromiso de revolución perpetua, de unión y de victoria, del nacimiento del Frente de Juventudes Bicentenarias 200, yo voy a desembainar la espada de Bolívar con ustedes y a jurar. ¡Viva Bolívar! Aquí está tu espada desenvainada, y levantemos pues el puño izquierdo, el del corazón para jurar. Vamos a repetir el juramento del padre con su espada desenvainada, el del monte sacro. Es un juramento mío, de nosotros, pero sobre todo de ustedes, juventudes, heroicas, llamadas a la heroicidad, llamadas a escribir historias de la grande y de la buena. Vamos a repetir, muchachas y muchachos. Juro por el Dios de mis padres. ¡Juro por el Dios de mis padres! ¡Juro por ellos! ¡Juro por mi honor! ¡Juro por la patria! ¡Juro por mi pueblo! ¡Juro por la juventud que llevo! ¡Que no daremos descanso a mi brazo! ¡Ni reposo a mi alma! ¡Juro por la patria! ¡Juro por más joven! ¡Hasta que hayamos libertado la patria! ¡Juro por la patria! ¡Hasta que hayamos coronado la independencia! ¡Juro por la patria! ¡Juro por la belleza! ¡Contruyendo el socialismo! ¡Viva el socialismo! ¡Lo juro! ¡Juro por la patria! ¡Pátria socialismo muerte! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Que Dios los bendiga, muchachos. Todo mi amor para ustedes. ¡Que viva Chávez! Asumimos este compromiso. Juramos con Chávez. Juramos con nuestra juventud eterna, juventud que llevamos por dentro. Es un gran compromiso, muchachos, muchachas. No vale rendirse. No vale dividir la revolución. No vale formar grupitos. No valen las ambiciones personales. Por delante siempre, siempre debe estar el interés sagrado de la revolución bolivariana y de nuestro pueblo. Me siento, como se sentía el comandante Chávez ahí, feliz, orgulloso de tener una juventud. Hoy nosotros nos sentimos orgullosos de tener la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, encarnada en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Vayan, muchachos, a lo largo y ancho de Venezuela, a seguir construyendo el socialismo, a seguir luchando por esta patria, a seguir luchando por el legado del comandante Chávez. Y decimos con Chávez, patria o muerte. Patria o muerte. Un abrazo. Feliz cumpleaños, JP sube. De esta manera, en el cuartel de la montaña, los jóvenes de diferentes estados, del territorio nacional, se dieron cita, por supuesto, para celebrar este aniversario número 15 de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como pueden observar, a través de las pantallas de venezolana de televisión a esta hora, cantan el cumpleaños a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el cuartel de la montaña. Ahí lo tienen en pantalla. El cumpleaños, feliz por este 15 aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fiesta, alegría, música y, por supuesto, mucha alegría, mucho amor, mucho compromiso revolucionario. También los jóvenes, el día de hoy, se han juramentado ante el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para seguir en las calles de Venezuela, defendiendo cada una de las políticas públicas en materia social. Con esta alegría y con esta emoción, nosotros retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante. Bien, muchas gracias a nuestro equipo de prensa, dándole cobertura a esta gran marcha y concentración que llegó hasta la parroquia 23 de enero en Caracas, cuartel de la montaña específicamente, en el marco de los 15 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!